Como una forma de Trujillo intentar demostrar que había democracia en nuestro país, en diciembre de 1960 se convocaron elecciones municipales. Trujillo participó como candidato ganador a la gobernación de Santiago por el Partido Nacionalista. Trujillo tomó posesión del cargo el 1 de enero de 1961 y, sorpresivamente, renunció al cargo para aceptar la designación que le hizo el presidente Balaguer como presidente de los bancos del Estado. Con esta designación, Trujillo sería el encargado de negociar la política monetaria y bancaria del país y regular las actividades en general de los bancos. Asimismo, puso bajo su supervisión a la Comisión de Defensa del Azúcar y Fomento de la Caña, la Corporación Dominicana de Electricidad, los servicios tecnológicos de las Fuerzas Armadas, la Junta Coordinadora de Importaciones y Exportaciones y otras instituciones más. Es de suponerse que al momento de su ajusticiamiento, el 30 de mayo de 1961, Trujillo todavía desempeñaba a todas estas funciones. Gracias. 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 Gracias.